Bienvenidos a la etapa 15 del Tour de Francia 2021, 191.3 kilómetros, jornada de montaña, con 4 puertos, 1 de segunda, 3 de primera y un sprint intermedio, para escaladores y hombres de la general. Nuevamente la montaña con ganas de reventar la general, la etapa 15 está hecha para que miles de cosas sucedan. Pogacar duerme tranquilo en su colchón de más de 4 minutos, los demás favoritos sueñan con arrebatarle la camiseta amarilla, acción que poco a poco se pone más difícil. En la jornada anterior, Bauke Mollema hizo una espectacular etapa, escapándose a falta de más de 40 kilómetros, coronando el último puerto del día y bajando como loco, el del Trek, ganó su segunda etapa en el Tour de Francia. La etapa arrancó con una fuga muy nutrida, 32 hombres se alejaron del pelotón a más de 9 minutos. Hombres importantes viajaban en ella, Good Van Aert, Michael Goods, Vincenzo Nibali, Good Pauls, Nairo Quintana, entre otros. El sprint intermedio lo disputaron Thomas De Gein y Michael Matthews, este último fue el ganador de los 20 puntos. El primer puerto del día fue una batalla entre Good Pauls, Good Van Aert y Michael Goods. Pauls fue el ganador del puerto, Van Aert, segundo, Goods, tercero. Sumaron 10, 8 y 6 puntos, respectivamente. El pelotón principal lo controló el UAE, equipo de Pogacar, dejó que la aventura se alejara a los más de 10 minutos. El puerto de segunda categoría nuevamente fue disputado por Good Pauls, Good Van Aert y Michael Goods. En esa oportunidad fue el campeón belga, Good Van Aert, el que se hizo con los 5 puntos. El puerto más alto del Tour de Francia lo ganó Nairo Quintana. Después de un ataque al pelotón de punta, el colombiano se llevó los 10 puntos. En el pelotón principal, el Ineos tomó las riendas. En el penúltimo descenso lograron que Guillaume McTain perdiera la rueda. El francés no logró continuar con los favoritos. Adelante en la escapada en el último puerto fue Sepp Kuss, el que atacó y se fue en solitario el estadounidense. Subió el puerto con mucha potencia y buscaba la etapa. Alejandro Valverde hizo lo suyo persiguiendo al del Jumbo. 20 segundos, lo separaban de la punta. Atrás fue una batalla épica. El Ineos hizo el trabajo de selección para que Carapaz atacara. El ecuatoriano lo intentó, pero fue imposible. Los favoritos se defendieron y no fue tan fácil para el ciclista del UAE Tadet Pogacar. Fue una seguidilla de ataques. O'Connor, del AG2R, Vingegaard, también cambió el ritmo. Pogacar cerró el hueco. Hasta el toro de Urrao atacó. El colombiano lo intentó con mucha potencia, pero también fue imposible. Los cuatro favoritos de la punta aguantaron. Ninguno pudo con ninguno. La estrategia de Pogacar solo fue defender. Adelante la épica la hizo Sepp Kuss. El ciclista del Jumbo mantuvo su ventaja frente a Alejandro Valverde en el último descenso y se llevó la etapa. Una gran victoria para el estadounidense. Abrió un campo en su palmarés para el Tour de Francia. Los favoritos a pesar de los grandes ataques no se hicieron daño en tiempo. Llegaron a 4 minutos con 51 del ganador. Con la descolgada de McTain, Rigoberto Urán, sube al segundo puesto nuevamente. Repasando la general, por supuesto Tadej Pogacar continúa de líder y los demás favoritos así. Rigoberto Urán a 5 con 18, Jonas Vingegaard a 5 con 32, Richard Carapaz a 5 con 33, Ben O'Connor a 5 con 58, Wilco Kalderman a 6 con 16, Alexei Lukzenko a 7 con 1 segundo y Enric Mas a 7 minutos con 11 segundos. Las camisetas más épicas las puedes comprar en www.epicastore.com, la tienda oficial del trueque ciclismo. Abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace para que puedas llevar las camisetas más épicas a todas partes. El martes, la etapa 16 del Tour de Francia 2021, 169 kilómetros, jornada de media montaña con cuatro puertos, uno de cuarta, dos de segunda y uno de primera categoría. Además de un sprint intermedio, para clasicómanos o la fuga. Una etapa muy dura que probablemente se corra a mucha velocidad. Vida después del descanso, puede ser peligroso. Algunos ciclistas no les cae bien descansar. Muchas cosas pueden pasar. La última semana será muy emocionante. Comenta tu favorito para la jornada siguiente. Dale me gusta al video. Compártelo con todos tus amigos ciclistas. Suscríbete al canal y pronto nos vemos con otra épica etapa de ciclismo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao